Bien, bienvenido y bienvenida a todos. Me corresponde como profesor y secretario académico entonces presentar la actividad moderada, la actividad académica de hoy y como acabo de decir, el decano se va a incorporar un poco más tarde, así es que vamos a dar paso entonces a iniciar esta actividad. Específicamente lo que vamos a presenciar hoy día es el seminario de facultad del profesor José O'Brien, quien en septiembre de 2021 cumplió seis años desde su doble nombramiento como profesor asistente asociado al Departamento de Genética Molecular y Microbiología de nuestra facultad y también a la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. El seminario va a tener una duración aproximadamente de unos 45 minutos y que va a abordar, donde va a abordar específicamente o principalmente los logros científicos del profesor O'Brien y va a tocar después breve, más brevemente, otras labores como de docencia de pre y posgrado y extensión. Luego de terminar entonces la exposición va a haber un periodo de más o menos unos 20 a 30 minutos para preguntas o comentarios de parte de todos quienes presencien al seminario y quieran hacerlo. Sea entonces la palabra a José O'Brien, quien va a presentar el seminario titulado Desarrollo Radicular, bajo situaciones de estrés, filohormonas, mecanismos y aplicación. Adelante. Súper. ¿Ven bien la pantalla? Sí, se ve bien. Sí, sí, se ve bien. Súper. Perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos por estar presentes acá en este seminario que corresponde a mi segundo seminario de facultad. Les voy a hablar sobre uno y el título marca un poco el tema más core y más central del laboratorio, que no marca todo lo que hacemos ni lo único que hacemos. ¿No? Ya. Por eso el nombre laboratorio, el desarrollo vegetal y biotecnología, porque tenemos una una parte más aplicada y que se escama un poco incluso al área puesta. Pero el tema particular en el que he venido trabajando ya desde el desde mi primer postdoc, más o menos, es en el desarrollo de raíces. Es un poco vallas, pero el desarrollo de las raíces y la plasticidad que tiene la el sistema radicular de las plantas es un modelo súper interesante para caracterizar y caracterizar cómo es que se adapta la planta y cómo se modula el crecimiento en respuesta a diferentes estímulos. Y por estímulos podemos considerar incluso el día a día de las plantas, ya que al ser organismos sésiles, están bajo un constante cambio a nivel medioambiental, a nivel de interacciones con microorganismos, a nivel de temperatura, eh ciclo, eh fotoperíodos, eh las condiciones de disponibilidad de agua, entre muchas otras condiciones, ¿Ya? Entonces, el lo otro con lo que quería que quería comenzar era que ya lo habían mencionado, pero la naturaleza de mi cargo, que es un cargo compartido entre la facultad de ciencias biológicas, que es mi facultad primaria, donde está como la mayor parte de la gente trabajando ahí en el laboratorio, que está acá a mano derecha, y también mi otro cincuenta por ciento está en la facultad de agronomía y ingeniería forestal, donde también tengo un laboratorio donde también está eh un poco más enfocado hacia la parte agro y las colaboraciones del en el área agro, que también les voy a hablar un poco de eso. Eh con lo otro que quería comenzar era con el laboratorio, ya que sería. Perdón un segundito, pero sabes que vemos solamente tu pantalla, la primera eh diapositiva, no está avanzando, no está en modo presentación. Chuta, eh, eso es complicado. El, ¿Cómo resuelvo eso? Tienes que, tienes que. Tienes que. que las podas. Pero un segundito, voy a. A ver. El, en fondo nacional. Ponla en modo presentación y después se trata de. Ah, bueno de gran. De expandil. Con. Selecciona la pantalla. Ahí sí Ahí avanza Sí Ahí está Ahí dale Ahí está Entonces Siguiendo desde acá Lo otro con lo que quería comenzar Era Voy a estar mirando como para el lado Porque me funcionó con la otra pantalla La segunda pantalla Así que les pido las disculpas Era agradeciendo un poco A todos los integrantes del laboratorio Que son los que hacen la mayor parte Los trabajos que voy a mostrar Aún quedan algunas cosas Figuras que alcanzé a hacer yo Pero hoy en día la gran parte la hacen ellos Así que quería agradecerles y ponerles cara A todos los experimentos que van a haber Algunos que están, otros que se fueron, otros que no están Así que Hay todas las fotos prepandémicas Postpandémicas ahora no tenemos ni una Así que Eso Y ya entrando un poco más en el detalle Sí que englobamos Lo que hacemos en el laboratorio Y el gran interés científico Ajunta un poco Tanto ciencia básica como aplicada Pero Y el gran enfoque es entender y comprender Cómo las plantas están modulando su desarrollo En su interacción con el medio ambiente Particularmente nos enfocamos en estrés abiótico Y Cómo Y qué mecanismos buscamos para entender Cómo se adaptan y cómo modulan su crecimiento Y su desarrollo En mediante fitohormonas Ya que estas son esenciales Para todo el proceso De crecimiento y desarrollo de las plantas Y así Entender cómo se van a poder adaptar A condiciones menos favorables En el medio ambiente ¿Ya? Y si vamos un poco más al detalle De dónde nos encontramos ahora Si es que hablamos de desarrollo El principal modelo que ocupamos Para estudiar este desarrollo Son las raíces Cuando hablamos de estrés abiótico El principal modelo que estamos ocupando Estrés abiótico Es el estrés salino Después Por especie Si bien trabajamos Desde la planta modelo Por excelencia Que es la diopsis italiana Que tenemos acá a la izquierda También ocupamos Tomate Que estamos Sumándolo cada vez más A los experimentos del laboratorio Y nos ha ido De hecho súper bien Incluso a veces mejor Que con arabióxicon Caracterizando alguna respuesta Y también En menor medida Otras especies Como el Que son un poco más Ancladas a colaboraciones Como son cítrico Mazana Cereza En la parte de frutos También Entre otros Y ¿Cómo tratamos de explicar Este módulo Este La modulación De la arquitectura De la raíz Y La arquitectura De la planta Mediante fitohormona Y ahí partimos Desde las auxilas Ya que les voy a hablar Un poco de eso En detalle también El desarrollo De las plantas El El desarrollo De la planta En sí Es obviamente Tremendamente relevante A nivel agronómico Pero ¿Qué pasa con la raíz? La raíz También es tremendamente relevante En la raíz Tenemos la absorción De nutrientes También En la raíz Vamos a tener El absorción de agua Tenemos El soporte De la planta Entonces Hay un montón De funciones Y a nivel agronómico Se apunta mucho También a la raíz En términos de fertilizante En términos de optimización Del crecimiento También En las raíces Hay aplicaciones Que apuntan A la productividad Un mejor sistema Radicular Muchas veces Y va a resultar En una mejor productividad En una mejor calidad A nivel productivo Entre muchas otras aplicaciones Que podríamos estar Mucho rato hablando Pero vamos un poco Al detalle De ¿Cuál es la pregunta De la que hablábamos antes? ¿Cómo se modula Y cómo se regula La arquitectura De una raíz Ya desde 1950 O incluso Probablemente mucho antes Ya había muchas clasificaciones De los diferentes tipos De raíces ¿Cuál es la pregunta? Esta es otra figura Bastante clásica Que yo siempre ocupo En las presentaciones Porque muestra Y ejemplifica Súper bien Esta gran pregunta Y esta interrogante Que tenemos Si es que miramos El tejido aéreo Una planta Vamos a ver Y podemos tener Muchas diferentes características Pero después Si es que miramos La arquitectura radicular Vemos diferencias Que son súper abismantes A nivel estructural Vamos a tener Algunas raíces Que van a ser Primariamente La raíz principal De la planta Con una elongación Tremendamente Que se prolonga mucho Y va a buscar Mucho la profundidad Vamos a tener Otras raíces Que son mucho más superficiales Donde es prácticamente Imperceptible La raíz principal Y tenemos Muchas raíces laterales O otro tipo De raíces laterales Que van a ser El grueso De la arquitectura radicular Y la gran pregunta Es cómo llegamos De un modelo a otro El Cómo Un Cuáles son los mecanismos Que nos definen Estas diferentes Arquitecturas radiculares Y la respuesta Hasta cierto punto Está en los mismos Componentes O sea Vamos a tener Diferentes componentes Que van a estar Modulándose De manera diferente Van a estar interactuando Entre sí De manera diferente Teniendo diferentes Sensibilidades Y Censando Diferentes Inputes Del medio ambiente Para producir el output Que es Una diferente Arquitectura radicular Y esta no está Solamente definida A nivel de la especie Sino que va a estar También definida Desde el punto de vista De Qué es lo que pasa En el medio ambiente Y así Modular Un poco Un super grande Esa arquitectura radicular Entonces Ahí vamos a tener Diferentes hormonas Entre ellas Una de las principales Que modula La arquitectura De la raíz Y una de las principales Hormonas Que actúa A todo El ámbito Del ciclo de vida La planta Tiene un rol Super importante Desde el proceso De formación Del embrión Hasta la formación De la flor Pasando por La mantención De los metemas Y arquitectura La formación De las hojas La estructura De la hoja La raíz Número de raíces Laterales Entre muchos Otros procesos También Pero estas hormonas Tampoco actúan solas Como señalaba Antes Y también Dependen Un montón De esta red Bastante Interincada De En términos De mecanismos Para definir Más o menos Cómo Se va Modulando El crecimiento Cómo Se Direcciona El crecimiento ¿Ya? Y aquí Vemos por ejemplo El metristema Radicular De lo cual Podemos usarlo Como modelo Para el crecimiento De la raíz Y también Tenemos En la raíz Otro modelo Bastante particular Que es el De la formación De raíces laterales Y estos son Es un proceso Sobre todo Particularmente La raíz lateral Es un proceso Que parte Post embrionariamente Y que uno Lo puede seguir Desde su inicio Hasta que Emerge la raíz lateral Y se forma Una raíz lateral Propiamente tal Y esto lo podemos Seguir Y podemos ver Diferentes parámetros Como por ejemplo El largo de la raíz Cuánto va creciendo Una raíz En determinada condición En un cierto Número de días Cuántas raíces laterales Se van formando A partir de esta Raíz principal Cuántas raíces laterales Se van formando En esta A partir de esta raíz principal En un determinado Largo O sea Cuántas raíces laterales Formamos por cada centímetro De raíz principal Podemos medir el largo De esta raíz principal Para ver Qué tan rápido Se desarrolla Una raíz lateral También ¿Ya? Y si nos vamos Después a nivel más microscópico Esto es bastante macro También lo vemos A nivel más macro Cuando hacemos experimentos Más masivos Y si nos vamos A nivel más microscópico Podemos incluso mirar Una raíz lateral Que está Formada recientemente Y ver diferentes Marcadores Para ver Qué pasa con La señalización De auxina Por ejemplo En la formación De la raíz lateral Esta raíz lateral Se forma más rápidamente Se forma Está estancada Se resta Se resta el crecimiento Cómo son las divisiones Periclinales Y anticlinales En esa raíz lateral Y así poder caracterizar Diferentes marcadores Podemos mirar Un factor de transficción Cómo se expresa Podemos hacer estos Timelapse Que nos pueden decir Si es que Se modula la expresión En respuesta a un estímulo Y podemos ir viendo Variaciones bastante rápidas Y bastante Cambios bastante Menores O temporalmente Bastante acotados Que nos pueden dar cuenta De un mecanismo Y nos ayudan a entender Bastante los mecanismos Que estamos estudiando Entonces vamos al detalle De la auxina En la auxina Podemos hablar De un montón De temas diferentes Y un montón De mecanismos regulatorios Pero les voy a hablar De dos particulares Uno es El transporte polar Y otro es La señalización Que es Parte de lo que Les voy a mostrar En las historias Que hacemos Y que van Que hemos estado Enfocándonos Durante los últimos ¿Por qué el transporte Polar es tan importante? La auxina Va a ser captada Por una célula Y va a poder Va a ingresar Una célula Y donde juega Un papel importante El transporte polar En los exportadores De auxina Que son Que modulan El flujo De la auxina Para llegar Y mover Y movilizar Esta auxina Hacia otra célula Y estos se localizan Polarmente Y pueden estar Localizados Polarmente Y ahí depende De la célula Del tejido Es donde Se van a estar Localizando Pero si pensamos Por ejemplo En una localización Basal En una célula De estos Transportadores De flujo Que son Los más caracterizados Son los PIN ¿Ya? Si lo localizamos Polarmente En la membrana Basal Vamos a tener Que la célula Va a poder Captar De su ambiente La auxina Va a llegar Y va a ingresar La célula Y se va a transportar Polarmente Entonces Vamos Con este transporte Cada célula Va a poder tomar La auxina Y va a transportarla Como pasándola De una célula Directamente a la otra Y así Si miramos En un complejo En un formato Un poco más complejo Simulando un poco Un poco más Lo que sería una raíz Esto Daría un transporte Direccional De la auxina Y Llegaría Y se concentraría En un determinado Número De células Unas Númeras células Bastante acotadas Donde Estaría En una Mucho mayor Concentración La auxina ¿Qué es lo que produce Esto entonces? Mediado por Transportadores Esto produce Que En cierta Estas células Nomás vamos a tener Una concentración Más alta de auxina ¿Qué es lo que pasa En el resto de las células Cuando no hay auxina? Tenemos unos represores Que son los Que están reprimiendo Que se gatille La respuesta auxina Cuando Llegamos a estas células Que tienen Una mayor acumulación De auxina Estas Van a interactuar Con un receptor Y al interactuar Con este receptor Se va a degradar El represor De auxina Y vamos a sacar El freno A la respuesta auxina Y al sacarle Ese freno Vamos a llegar Y vamos a permitir Que los Factores de respuesta auxina Gatille en la respuesta auxina Y se active La castada arriba Abajo ¿Ya? Entonces Teniendo Eso en contexto ¿Qué pasa ahora Con el estrés? El estrés Ya habíamos hablado Que modula el crecimiento Modula el desarrollo Y dependiendo Y dependiendo De todas las condiciones Mediamine Tal a las cuales Está expuesta una planta Es el output Que vamos a tener Que es cómo se va Modulando El desarrollo Y ahí tenemos Diferentes tipos de estrés Tenemos estrés Por disponibilidad de agua Estrés de sequía Tenemos toda la interacción Con patógeno O con microorganismos Es que los debemos Clasificar entre Toda la microbiota También tenemos Temperatura Daño mecánico Luz Y así sucesivamente Nosotros No podemos trabajar En todo Y no Nos queremos enfocar Al principio En un solo estrés Particularmente Que es el estrés salido ¿Por qué? Porque Para Nosotros Un súper buen modelo Porque a nivel De Señalización Y auxina En general Hay una interacción Bastante potente Y una modulación Bastante fuerte Con el estrés salido Ya que está modulado La biosíntesis De auxina Está modulado La señalización De auxina Por estrés salido También está modulado El transporte De auxina Por estrés salido Entonces Nos sirve como Un súper buen modelo Para mirar En diferentes ámbitos El rol de la auxina Y cómo la auxina Podría ser Tener una función Súper importante En todo lo que es No solamente El desarrollo De la raíz Sino que también Su respuesta A diferentes Estrés Y otros Ya bien Entonces acá Les voy a mostrar Un poco De diferentes historias Algunas de ellas Son las que hemos Publicado recientemente También les voy a mostrar Otras historias Que están En proceso De publicarse Con toda la parte Experimental lista Pero Estamos terminando Los drafts De los papers Para enviarlos Y otras historias Que están más o menos A mitad de camino Para que vean un poco De lo que hicimos Y lo que logramos Cerrar y publicar De lo que estamos En vías de publicación Y de lo que vendría Para los próximos años En términos de papers Y la investigación Que tenemos Entonces primero Partamos por La señalización De auxina Que es en torno Al receptor de auxina Y este fue Un trabajo Que lo hizo Fernanda Garrido Que también Vamos a volver A la participación De Fernanda Hacia el final De la presentación Y esto fue De su memoria De título Como bioquímica Que fue Caracterizar el rol Del receptor AFB3 En respuesta A estrés salida ¿Ya? ¿Cuál es la Importancia De esta historia Y cómo la El Qué diferencia hay Con lo que ya había Publicado de antes Y con lo que Ya se sabía Dos de los receptores Más importantes De auxina Son TIR1 Y AFB2 Estos Dos tienen el rol Bastante más Predominante Si es que hablamos De receptores Y percepción De auxina ¿Responde nasal? Sí Esto responde nasal Y se regula negativamente Y disminuye su abundancia En respuestas Tres salinas Y esto Ya había estado publicado Hace varios años atrás ¿Qué pasaba con El receptor AFB3? Curiosamente El receptor AFB3 Sigue Un Una regulación Un poco contraria A lo que era Lo clásico En percepción De auxina Que era con TIR1 Y AFB2 Y en respuestas Tres salinas Lo que nosotros Observamos era que Había una regulación Positiva Esto a nivel De la proteína Entonces la proteína Se estaría acumulando Más En tanto el meristema Como en la raíz lateral En respuestas Tres salinas Lo que era un poco Contrario a lo que se sabía Con TIR1 Y AFB2 Entonces ya En el Y esto partió Analizando también Los fenotipos Ya que Durante mi Postdoc Donde Rodrigo Gutiérrez Habíamos Propuesto inicialmente Trabajar con AFB3 Y caracterizar Un poco La respuesta AFB3 Y ahí Yo alcancé También a Generar Desde Bélgica De hecho Probablemente Líneas sobre Expresoras De AFB3 Entonces Evaluamos a ver Y Verses que AFB3 También tendría Un fenotipo En respuesta A estrés salino La planta No tenía Mayores diferencias En términos de Crecimiento Y características Con la planta Y ¿Qué pasaba Cuando uno Crece esta planta En respuesta A estrés salino Y con una Salina bastante alta De 150 Milimular Veíamos que La planta Tenía Bleaching Perdía Su capacidad Fotosintética Y El crecimiento Que lograba Era bastante Reducido Pero Las plantas Sobre expresoras Tenían un fenotipo Bastante fuerte Bastante marcado Cosa que Bastante poco Habitual Encontrar Plantas Con este nivel De resistencia A A esto A la estrés salino Y Vimos Un poco Las características De esta planta En términos de Característica De la raíz La raíz principal Veíamos el fenotipo Donde había Cierta resistencia Y la planta Era capaz De seguir Desarrollándose En expresalino Seguía creciendo Su raíz Pero Su principal fenotipo Era en términos De raíces laterales Ya que Si veíamos La densidad La capacidad De esta planta De seguir Formando raíces laterales En estas condiciones De estrés La planta Wild type Se veía Bastante perjudicada Y vemos la diferencia Que baja A menos de la mitad Su densidad De raíces laterales En condiciones De expresalino Alto Y Las plantas Sobre expresoras Eran Prácticamente Resistentes Al estrés Aline Y podían Seguir produciendo Raíces laterales Sin ningún problema Si miramos La germinación También veíamos Un fenotipo Supermarcado Donde Veíamos prácticamente Una resistencia Y veíamos un comportamiento Casi como si fueran Terminando En medio Control Y Para caracterizar Un poco más Los posibles Mecanismos Río abajo Nos aclamos Nos aclamos Un poco Del trabajo Que había hecho El laboratorio Rodríguez Y Particularmente De Elena Vidal Que habían publicado Ya en 2010 En 2013 Caracterizando Un poco La respuesta Y el rol De esta Este receptor AFB3 En respuesta A nitrato De ahí Viendo una aproximación De biología Sistema Caracterizaron Un poco La cascada Río abajo Que incluía Factor de transcripción Como NAS4 Y OVT4 Y también Dentro de las redes Aparecía otro factor De transcripción Que era el SZF1 Entonces Como parte De ese trabajo También Y caracterizar Si esta misma Cascada También Se mantenía Dentro de la Cascada De señalización Río abajo De FB3 Vimos que NAS4 También Tenía una respuesta A esa línea Y también Estaba diferencialmente Expresado En nuestra Línea sobre Expresora De FB3 Y sucedía algo Similar con El factor de transcripción SZF1 Donde veíamos Impacto bastante Grande Por ejemplo En lo que es La germinación En sal Donde veíamos En la mutante De estos dos Factores de transcripción Diferencia bastante notable Como una hipersensibilidad Muy grande Al estrés salino O una resistencia Al estrés salino Cuando vemos la germinación Y diferentes fenotipos En términos de su Arquitectura radicular Como por ejemplo En En la densidad De raíces laterales Ahora Vámonos A los transportadores De auxina Que son estos PIN Que les mencioné Que son Los que median El transporte Polar de auxina Este transporte De célula a célula Que nos permite Hacer y formar Esta máxima De auxina Que dirige Un poco El crecimiento Y el desarrollo En las cuentas También Como podemos ver acá El estaba Ya Había un antecedente Que El estrés salino También modulaba La expresión De estos genes ¿Por qué no importaba? Porque ahí Fue un poco La continuidad De lo que Estuvo haciendo Durante mi postdoc En Bélgica Con el laboratorio Donde habíamos Visto Mediante un screening Cómo se estaban Regulando Transcripcionalmente Los genes En ese momento Ya Entre Estamos hablando Ya entre El 2011 2013 Más o menos Se desconocía Qué factores De transcripción Modulaban La expresión De los PIN Se conocía La regulación Y como Algunos mecanismos Sobre la regulación A nivel de proteína Pero no a nivel Transcripcional Y se veía Que En qué contexto En un contexto De la interacción De dos hormonas Antagonistas Que son auxina Y citoquinina Que es un modelo De antagonismo Entre hormonas Que es estudiado Como por excelencia Como hormonas Antagonistas Ya Entonces por un lado Auxina promueve Mucho el desarrollo De la raíz De raíces laterales Y citoquinina Imide mucho El desarrollo De la raíz Y de raíces laterales Particularmente Lo que vimos En ese momento Fue caracterizar Una familia De factores de transcripción De la Señalización Como la vía Canónica De citoquinina Estaban Estos genes CRF Que son los Factores de respuesta Citoquinina Y caracterizamos En ese momento Estos genes Como unos Reguladores positivos De PIN7 Mediados por citoquinina ¿Ya? ¿A dónde voy con esto? Que Si bien PIN7 estaba regulado Positivamente Y se regula positivamente En respuesta a citoquinina Y eso explicaba muy bien Y redondeaba muy bien Un mecanismo PIN1 Se regula negativamente En respuesta A citoquinina Y Si es que Volvemos al estrés salino El estrés salino También regula negativamente A algunos genes PIN Cuando hay condiciones De cesalimía Entonces ahí teníamos Uno También Factor de transcripción Que actúa como represores Y Parte de lo que Estábamos haciendo También en el laboratorio Que estamos Cerrando Es justamente Tratar de cerrar Una historia Que Caracteriza La regulación De PIN1 Mediado por estos represores En Como parte central De esta interacción Entre oxinacitos Y de PIN1 Entonces veíamos Que Probamos un poco Que Y esto venía Desde el postdoc Con Eva La interacción Por Gisum La hybrid Con esto Entre estos factores De transcripción Y la unión A una caja reguladora De los genes PIN También vimos Y se comprobó Por Chip PCR Que estaban Uniéndose A esta caja reguladora Y También probamos Por un ensayo De protoplasto En el cual Podemos ver Si es que Estos reguladores Estuvaron positivas O negativamente Sobre la transcripción Del gen blanco Y vimos que eran Reguladores negativos ¿Cómo se veía La interacción Y Cómo veíamos Parte de los fenotipos En términos de Interacción Con citokinina Era justamente Viendo parámetros Como Los que le iba mostrando Consistentemente De la densidad Esta de raíces laterales Cuántas raíces laterales Logra producir la planta Que en medio Con citokinina Se reduce Notablemente Y se reduce Hasta un 80% Esa densidad De raíces laterales Y veíamos Que está Al Genes redundantes Que son Estatribios mutantes Lograba Había una cierta reducción Pero esa reducción Era Bastante menor Comparado con La planta Wall type Donde logra producir Al menos 60 o 50% De las raíces laterales Y mantener Así un poco El crecimiento Y mantener De hecho El desarrollo De la planta ¿Dónde viene la sal ahora? Estos genes también Y estos factores De transcripción Responden mucho a sal Tienen una respuesta Tienen una respuesta muy fuerte Al estrés salino Entonces Y esta respuesta Al estrés salino También puede Explicar un poco Y podría ser Uno de los mecanismos Con los cuales Podríamos explicar Cómo es que El estrés salino Modula negativamente El desarrollo De las raíces Y si miramos Qué pasa Con la raíz En respuesta A estrés salino En un efecto Concentración Dependiente La raíz Empieza A inhibirse Cada vez más El desarrollo De la raíz Y el largo De la raíz Principal O sea La capacidad De la raíz De seguir Y continuar Creciendo Y si miramos El número De raíces laterales Vemos que También en una Concentración Dependiente Hay un efecto Negativo Donde cada vez La planta Le cuesta más Seguir produciendo Raíces laterales Y que éstas Se sigan desarrollando ¿Qué observamos Entonces al evaluar Este triplo Muy óptimo Si bien no veíamos Efectos En el largo De la raíz Principal Si vimos un efecto Bastante marcado A una concentración Baja de oxina O sea Perdón Baja de sal Entonces A un estrés salino Que era relativamente Menor Que era 50 milimolar De sal Como NACL Vimos que Esta planta Lograba seguir Desarrollando Las raíces laterales Ustedes pueden decir Ah ok Pero Es un cambio Bastante menor Y es un solo cambio Que ven Que tan relevante Puede ser eso Si lo observamos Se ve bastante Notorio Y es un cambio Bastante notorio Que podemos llegar A observar Como por ejemplo Acá Donde Vemos después De ya El cierto tiempo De desarrollo La planta Si bien logra Desarrollar Algunas raíces laterales De la planta Wild type Pero Que están Bastante arrastradas En términos De su crecimiento La triple mutante No solamente logra Continuar Su desarrollo Sino que Y producir Más raíces laterales Sino que Estas raíces laterales Pueden continuar Su crecimiento También A donde viene El mecanismo Que estamos estudiando Si es que Vemos ahora La expresión De pinuno En esta planta Wild type Incluso A un nivel De concentración Bastante bajo De sal Vemos que Pinuno Significa Bastante Baja concentración De sal En la raíz lateral ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cómo calza Con nuestro mecanismo? Nosotros tenemos Una expresión Bastante fuerte De este gen Este gen Es un represor Bastante fuerte De pinuno Por lo tanto Sobre expresamos Un factor de transcripción Este factor de transcripción Un regulador negativo Fuerte de los pin Pin se regula negativamente ¿Y qué frenamos? Frenamos el transporte Polar de auxina Ahora no podemos Transportar auxina Porque ahora Ya no tenemos Nuestros transportadores En la membrana Al no tener auxina Y no poder localizar Y concentrar la auxina En este En este pequeño grupo De células acá Logramos arrestar Un poco el crecimiento Y así Lograríamos frenar Un poco el desarrollo De raíces laterales En respuesta sal Fue un posible mecanismo En ese sentido ¿Qué pasa en nuestra mutante? Entonces ¿Qué esperaríamos que pasara? Que a pesar de que Podemos estar regulando Y tener cierta regulación En respuesta estresalina Con otros componentes Lo que vemos Es que justamente Esta concentración Y en menor medida No se nota mucho Pero aquí todavía Se puede ver Un poco de azul Que es la tensión de bus Pero se ve bastante Marcadamente A 50 miligolar Donde podemos ver Que a diferencia De control Vemos que Se sigue expresando Pinuno Porque le quitamos El freno Le quitamos El represor Que inhibe pinuno Por lo tanto Si es que tenemos Pinuno Podemos ocupar La auxina presente Para poder relocalizarla En la raíz lateral Y lograr Seguir Y modular El crecimiento De manera positiva ¿Ya? Y estas son dos historias La primera Que Con respecto al Prostox con citokinina Es lo que estamos Terminando De hecho Tengo una Mañana con ella Para tratar de cerrarlo Y Esta es una historia Que está Un poco más En proceso Donde Nos queda pendiente Hacer un experimento De RNA-C Para ampliar un poco Los mecanismos De respuesta Ahora me quiero Pasar un poco A otras aproximaciones Que son un poco Diferentes Con respecto A la investigación Que hacemos Y en este caso Era Un salto Más o menos Grande En términos De la respuesta SAL Y ya Desmarcarnos Un poco De la auxina Para ver Otros mecanismos Y tratamos Con esta aproximación De buscar Un poco Mecanismos Un poco más Maestros De la respuesta SAL Y componentes Un poco más Integradores También Si es que Podríamos De diferentes Respuestas Y para eso Usamos la variación Genética natural ¿Ya? Una de las grandes Gracias a la biopsia Es que tenemos Una Hay Existe una Cantidad de colección Bastante amplia Varios cientos De plantas Hualta Y plantas silvestres Que se colectaban En diferentes localidades Del hemisferio norte Y por los proyectos De secuenciación Del genoma Existe La secuenciación Y acceso A la secuencia Del genoma completo Y por lo tanto A la colección De diferentes SNPs ¿Ya? De esas diferentes Plantas Y estas plantas Presentan Diferentes fenotipos Y diferente Morfología En términos De su arquitectura Radicular Y también Diferentes Respuestas Tanto Tanto A auxina Como a citocinina Como la hormona Estrés abiótico Como por excelencia Que es Aro ¿Ya? Y esto es un paper De Ristoa Que se publicó En 2018 Cuando estábamos Recién partiendo Este proyecto Aquí vemos un poco El efecto Que se puede ver Aquí no puse La escala Pero están en la misma Escala Todas las imágenes Entonces aquí Vemos que hay Un poco Se nieve completamente La formación De raíces laterales Y aquí podemos ver Cómo se estimula Cuando tenemos Al menos Cuatro o cinco Raíces laterales Visibles ya En estas plántulas Cuando acá todavía No hay raíces laterales Visibles Y esos son Como los dos Genotipos contrastantes De auxina Citoquimina Invisión Y Formación Más formación De raíces laterales Y la variabilidad Que existe A nivel De diferentes Ecotipos De estos diferentes Genotipos Nuestra aproximación Fue un poco Diferente Nosotros nos pudimos Por el estrés salino Particularmente Y los diferentes Genotipos Que nosotros Caracterizamos Entonces ahí vimos Con una Colección De ecotipos Cuántas El crecimiento De la raíz principal Cuánto se lograba Desarrollar La raíz principal Después de su Traspaso En sal Entonces ahí Nos descolgamos Un poco Si es que la raíz Es más corta O más larga Por su ecotipo Sino que Cuánto se logra Desarrollar Con respecto A control Una vez que hacemos El traspaso a sal El largo De la raíz principal El número De raíces laterales Que forman En respecto a sal Y la densidad De las raíces laterales Cuántas raíces laterales De forma por centímetro La raíz principal También en condición Con sal Y paralelamente También ocupamos Manitol Que es El estrés salino Produce un estrés Mótico Y estrés iónico El manitol Produce solamente Estrés mótico Entonces también Nos sirve Con un poco de control Y para estudiar Los fenótipos No les voy a mostrar Todos los resultados Que tenemos Tenemos más de Más de cincuenta Cerca de cincuenta y cinco Diferentes ecotipos Donde evaluamos Todos estos diferentes parámetros Aquí hay Más o menos Un resumen De cómo se ven Los resultados En detalle Cosas que podemos Resaltar De estos resultados Es que encontramos Una variabilidad De respuesta En la población Walter Que estudiamos Como puede ser Resistencia A estrés salino Por ejemplo Pero Sensibilidad Al estrés Osmótico Por manitol Una sensibilidad Tanto a estrés salino Como al estrés Osmótico Por manitol O una Sensibilidad A estrés salino No resistencia Pero sí resistencia Al estrés Osmótico Entonces Tenemos Poblaciones Bastante ahí Acotadas De dónde Y qué tipo De respuesta Tendrían Diferentes Como grupos De ecotipos Walter Lo cual Ya preliminarmente No ha servido Para hacer Algunos análisis De GWAS De Genome White Association of Studies Donde hemos ido Encontrando Y hay algunos Genes que hemos ido Encontrando Que se ven Súper prometedores Que de hecho Uno de los más prometedores Justamente nos llevó A De vuelta La respuesta Bucina Lo que prueba un poco La relevancia De esta hormona Hasta este punto Pero Con esto está En proceso Ya que nos falta Completar un poco Esta lista De ecotipos Walter Tenemos que llegar Al menos Sobre 80 O al menos A los 100 Para poder tener Un N representativo Que nos dé un poco Más de seguridad Sobre los SNPs Que estamos encontrando Otra cosa Que les quería mencionar Era Ya yendo A la parte más Ya saliéndonos Un poco Hasta cierto punto Pero de la ciencia Básica Y los mecanismos Y yendo A mostrarles Un poco Del trabajo Que estamos haciendo Con empresas En el lab Estamos trabajando Con Hemos trabajado Con dos diferentes Empresas Una de ellas Es NOA Que cerramos Un proyecto Con ellos Hace poco De colaboración Y de hecho Estamos a la espera Hasta final De esta semana Nos dan los resultados De un proyecto Corfo Crea y valida Con ellos Y también Por otro lado Estamos trabajando Con la empresa Dama Con que tenemos Un proyecto De colaboración Que se marca Un poco En el La tesis De doctorado También De la Estudante José Fáil Pozo Y esto Se marca Un poco En los Bioestimulantes Entonces ¿Por qué Bioestimulantes? Los bioestimulantes Tienen Hay diferentes Tipos de bioestimulantes Hay Ácido fúlbico Ácido húmico Base En microorganismos Extractos de planta Y también Extractos de aire Y particularmente En extractos de algas Que ha sido Una de las áreas Que ha crecido Muchísimo En los últimos años En la industria De bioestimulantes Una de las grandes Fuentes Es un Algas Esas Cofilium Que se han caracterizado Diferentes efectos Positivos Entre ellos A nivel de la raíz También A nivel de calidad De fruta De resistencia Estrés Entre otros ¿Ya? Donde entramos nosotros Es el tipo De bioestimulante Y cómo se caracteriza Se caracterizan Como Tipo citocinínico O tipo Auxínico Y esta característica Auxínica O citocinínica Se le da Básicamente Un ensayo Donde Es Responde Como si Estuviéramos Auxina Responde Como si Estuviéramos Auxínica Pero No se había Caracterizado Mucho A nivel Mecanístico Si efectivamente Estábamos Modulando Auxina O había Nuestra hormona O como era El mecanismo Y ahí es donde Hemos estado Trabajando Y ya tenemos Y ya tenemos Resultados Preliminares Y resultados Bastante avanzados Con esto Vemos La aplicación Esto lo hacemos Primariamente En la radióxica También Algunas cosas La hemos hecho En tomate Y vemos que Hemos visto que Si bien El efecto Sobre diferentes Fenotipos De crecimiento De la raíz Bastante acotado Vemos alguna diferencia En números De raíces laterales En densidad Pero Efectos no significativos Lo que si vimos Y hemos visto Consistentemente Es En el crecimiento Y la capacidad De seguir formando Raíces laterales Y en los pelos Radiculares también A nivel de los pelos Radiculares De hecho Vemos un efecto Súper bonito Y súper Fuerte En términos Del efecto De estos pies Trinulantes Pero por ejemplo A nivel del desarrollo De las raíces Si bien no tenemos Más Estas se desarrollan Más rápidas Y son capaces De crecer Más aceleradamente Lo cual vemos En esta clasificación De las raíces Más pequeñas En términos De raíces laterales Hasta las raíces Más largas Que son Las que más Se acumulan Son prácticamente El doble Considerando Comparando Con las con Valtay Y las raíces Más pequeñas Están en mucho Menor abundancia Comparando las con Valtay Lo cual habla Un poco De este mayor Desarrollo Y también Hacemos un link Con la señalización Hormonal que vemos Que es auxina Citoquinina Y vemos por ejemplo Que este tipo De bioestimulante Que está clasificado Como citoquinínico Vemos justamente Una respuesta Bastante fuerte De citoquinina Que vemos acá en verde Y en rojo Tenemos marcado De hecho aquí Auxina ¿Ya? También Me habían Solicitado Que hablar un poco De los proyectos Colaborativos Y cómo habíamos Estado colaborando Con algunos Profesores Y profesoras De la facultad De agronomía Que era uno De los desafíos Que tuve Una vez que Cuando me contrataron Dado el perfil Que venía yo De un área Bastante más Molecular De la biología Vegetal Uno de los Grandes desafíos Era poder Integrarme Y poder Integrarme Y armar Una colaboración Un poco más Sinérgica Con el profesor De la facultad De agronomía ¿Ya? Entonces ahí Hemos tenido Colaboraciones Bastante entretenidas Proyectos Súper entretenidos Y proyectos Bastante fructíferos Que han Llegado ya Que hemos publicado O que están En vías de publicación O que están En vías de Procesos De parentamiento ¿Ya? Entonces Algunos de estos ejemplos Son tres los ejemplos Que les voy a dar Uno de ellos Es Como modelo Que son Diferentes tipos De colaboraciones Para que Entiendan un poco Y a ver si Se comprende bien Cómo se armó La colaboración En este caso Fue con el laboratorio Claudia Bonome Y que es Una profesora De nutrición En el departamento De fructífero Y tecnología Y ahí Estábamos con ella De hecho Ya hemos Ya varios años Colaborando Y estaba Estudiando El exceso Ammonio Y la restricción De calcio Y cómo Estos dos parámetros Había un Prostoc entre ellos Y cómo podíamos Caracterizar un poco Más el efecto ¿Ya? Y ahí Ella Yo tenía Una estudiante Que era Max Lides Que estaba En su 295 296 Y por otro lado También Claudia Tenía alguna estudiante De residencia Que sería Más o menos Equivalente Hasta cierto punto Lo que sería El 295 296 En ciencia biológica Y lo que hicimos Fue Tratar de complementar Los expertis Y complementar Lo que podía ser Max Con lo que podía ser Rebeca Por ejemplo Y tratar de armar Una investigación Complementaria Para poder publicar Un paper Un poco más integral Y un paper Con un poco mayor impacto Y más redondito En diferentes ámbitos ¿Ya? Entonces ahí Había un experimento Que estaba corriendo Con macetas Con esto Con exceso de amonio Y restricciones de calcio Como diferentes condiciones También ahí La propuesta Y lo que armamos Con Claudia Fue tratar Replicar esto In vitro Para ir desde Desde el in vitro Y si lo in vitro Se podía Predecir El comportamiento Hasta cierto punto De lo que pasaba En maceta Que Al vez se puede sonar Un poco arriesgado Un poco obvio Pero No es muy común Encontrarlo Ir desde el in vitro A replicar en maceta Cómo se comporte Una planta Frente a ciertos Estreses Como por ejemplo En este caso Nutricionales Como exceso de amonio Y restricciones de calcio Y aquí vimos también Desde el in vitro Vimos diferentes fenotipos Diferentes fenotipos En impacto A nivel de la arquitectura Radicular Como podemos ver acá A nivel nutricional Vimos algo súper entretenido Donde Vimos como un Predictor De estos estreses Nutricionales Entre amonio y calcio Que era la razón Micrógeno calcio Que tenía Cambiaba mucho Esta razón Cuando comparamos Con condición control O con Un control Que era un exceso De nitrógeno O otra fuente Diferente Como nitrato Vimos una correlación Entre estos dos Componentes Y que Una deficiencia de calcio Lleva a una Menor cantidad De nitrógeno En la planta Y que un exceso De amonio También lleva A una deficiencia de calcio En la planta Por eso ahí Llevamos A esta razón Y también Lo mezclamos un poco Con analizando Tratando de entender Mecanísticamente En transportadores De nitrato Por ejemplo La asimilación De nitrógeno También Cómo cambiaban Su Expresión Otra colaboración También bastante Fructífera Que ya llevamos Varios años Es con El laboratorio Juan Pablo Sofoli De post cosecha Y Con Carolina Contreras Que estaba en el lab De Juan Pablo Y ahora está Como profesora Asistente En la Universidad Austral De ahí El modelo De colaboración En este caso Es de estudiante En Cotutela Y partimos Con Camila Riaño Donde Ella era estudiante Magíster Que fue en este Trabajo De El manzana Del bitter pit Y el Bitter pit Que tenía Cierta incidencia En manzana Que se veía Reducido Con tratamiento Y Guarda En condiciones De muy bajo Oxígeno Y eso se Modularía Y esa incidencia Podría darse Por justamente La producción De etileno En su síntesis De etileno Entonces veían Que había En las condiciones Control Una Mucho mayor Producción De etileno En tiempos Más temprano Y hace tiempo Más tardío Esto se equiparaba Un poco Después de los Noventa días De guarda Y lo que hicimos Nosotros Fue complementar Esto de manera Molecular ¿Cómo? Viendo dos genes Marcadores Que eran La ACS Sintasa Y la ACS Oxida Que son los últimos Pasos antes De producir El etileno Entonces vimos Justamente Logramos repitar Un poco Lo que se veía Con el etileno Que era A los quince Y a los treinta días Vemos que La expresión De estos genes Es significativamente Más baja Bajo condiciones De ultraloboxigen Y hacia los Noventa días Se compensa Una sobreexpresión De estos genes Que son Los últimos dos pasos De la síntesis De etileno Lo mismo Vimos con La enzima ACS Oxida Que por ejemplo Los treinta días Una diferencia Tremenda Con respecto A ultraloboxigen Donde está Bastante reprimida La expresión De este gen Que luego Finalmente Se sobreexpresa Con respecto A la condición Control Hacia el final Lo que da cuenta Un poco De este Sobrecompensación Para poder llegar A los mismos niveles Un poco De etileno En esta sección Por último Mencionarle un poco De la otra colaboración También con Natalia Grossart Donde Tenemos una colaboración Con ella Bastante Consolidada También ahí Tenemos estudiantes En Cotutela Que es Fernanda Garrido Que le mencioné Fernanda al principio Ahí con el trabajo De FB3 Ella ahora sí Continúa siendo Doctorado en el lab En conjunto con Natalia Dentro del área De abstinencia En Dinos Y de esto No les puedo hablar Mucho en detalle Para no meterme En problemas Porque está El proceso Del patentamiento Y ahí De seguro Si les cuento algo La voy a embargar Con eso ¿Ya? Entonces Quedaron Varias cosas fuera Por temas de tiempo De hecho Yo estoy Poco justo en el tiempo Entonces quedaron Algunas colaboraciones Fuera Sobre todo Con ahí Rodrigo Gutiérrez Que fueron Desde la continuación Del postdoc Con Rodrigo Quedaron varias historias Como ya tenemos De hecho Un paper ahí Con un factor De transcripción El pendiente Ahí de Avanzar Y terminar De publicarlo Algunas colaboraciones Internacionales También Algo le mostré Del trabajo Con Eva Y varias otras Colaboraciones Y trabajos Publicados En términos De proyecto También Le mostré Principalmente El trabajo Anclado Al fondo Sintraular Algo le mencioné Ahí recién Sobre el trabajo Con Natalia Que Ahí estoy participando Del proyecto Fondes Que está en su Fase final Ya que Porque Pandemia Se extendió El proyecto Vamos a mitad De camino Con Natalia Que ahí Soy el director Alterno También Algo que no le Alcance a mostrar Por tema de tiempo Fue el trabajo Con Joana Que hemos ido Haciendo Encíclicos Que tenemos ahí Hemos tenido Diferentes Colaboraciones De hecho Ella Participa Como Supervisora En la Tesis de José Fábio Poso Con Día Estimulante También Les mencioné El proyecto Con Adama Y Lo otro Que También Resaltar Son todas Las interacciones Con Bordeaux Producto del doctorado Donde ahí Postulamos A un proyecto Que es para Profesor visitante Que se publicó Ya en finales Del 2020 Y Se pospuso Por pandemia Que está planeada Ahora para El 2022 Para ir A visitar Puerto En términos De gestión He participado Desde el 2016 2017 En dos diferentes Comités Uno en el Comité de la Unión de Metroscopía Avanzada Hasta que Terminó de sesionar Que fue A principios De este año El Comité De Plataforma Experimentación Vectal Que sigue Todavía Está en proceso De Formación Y está Todavía Sisionando Y Mi otro Gran Ahí Donde puse Gran parte De mi energía Fue En el doctorado En biotecnología Vegetal Del cual Me hice cargo Prácticamente Antes de un año De haber comenzado Como profesor asistente Me hice cargo De todo el proceso De creación Que estaba Ya en la última fase Pero Me hice cargo De la creación De los primeros Ingresos Que fueron Los ingresos Del 2018 Hasta la generación 2021 Ahora ya se hizo cargo Liliana Godoy Continuó con la gestatura Del programa Logramos Graduar Tres Estudiantes Con doble grado A nivel de marquiste Uno de ellos Continuó con el doble grado Doctorado Que fue el primer Estudiante que tuvimos Que está Debería estar pronto De graduarse Ya que está En la fase final Y también Me hice cargo De el proceso De acreditación Liderando el proceso De acreditación Donde nos dieron Tres años Hasta el 2022 Y que ahora Está tomando Liliana Para hacerse cargo De la siguiente Acreditación Y lo último Es mostrarle En términos También de docencia El principal curso Que me he hecho cargo En docencia Que consistentemente Ha sido el curso De bioquímica Dicenética molecular Biodoto 8c Desde el 2016 A la fecha Donde el primer semestre Ese curso Está cargo Del profesor Pablo González Y yo he estado A cargo Del segundo semestre Y también ahí Estuvimos Durante varios años Colaborando En clases Tanto Con el profesor Pablo González En primer Y segundo semestre Y ahora Yo como encargado Del segundo semestre Y eso Hasta el día de hoy Y ahora yo estoy Con el curso De segundo semestre También he colaborado El año pasado Este año Con el curso De genética molecular Del profesor Luis Garrondo En agronomía El 2016 Y 2017 Me hice cargo Como co-encargado Del curso Seminar de título Que en la malla nueva Pasó a ser taller 3 Y también como profesor Invitado Estuve participando El 2019 Del curso De biología Agropecuaria Y en posgrado Mi principal participación Ha sido En los cursos Del doctorado En biotecnología Vegetal Creo que He participado Principalmente En estos cursos Como encargado Y como invitado Creo que he participado Prácticamente Todos los cursos Y también Aquí en la facultad De ciencia biológica En el curso De microscopía avanzada Microscopía Confeccional avanzada Que es Como invitado Haciendo una clase Y participando Ahí Con algo de material En pasar Y cerrar Con agradecimiento No sé Si tengo tiempo Para agradecer A todo el mundo Que ha participado En todos los trabajos Que he mostrado Pero sí Resaltar un poco Algunas colaboraciones Y algunos Agradecimientos Rodrigo Gutiérrez Y todo su laboratorio Que fue donde llegué Una vez que regresé A Chile Donde se postó Y hasta el día de hoy Continuamos con algunas Colaboraciones Y colaborando Andrés y Mónica Con también Que le mostré Bastantes colaboraciones Y bastante Estructíferas En la facultad De economía También he tratado Y hemos ido Haciendo avance En colaboraciones Con otro académico Acá en la facultad De ciencia biológica Con Andrés Postulamos anillo Nos fue bastante bien Pero quedamos justo Fuera del corte Este año Estamos esperando El resultado De los anillos Nuevamente Donde ahí Colaboramos con Andrés También está participando En una postulación Con un proyecto Fondesil Para continuar un poco El trabajo Que le mostré De AFB3 Con Mónica También hemos estado Conversando Para partir Colaboraciones En el ámbito De la estimulante Le mostré Bastante De las colaboraciones Con agronomía Ahí Con Marlene Rosales No alcancé a mencionar Pero con ella Tenemos varios estudiantes En Cotutela A nivel de doctorado Y también Bueno Eva Que hasta el día También continúan Colaborando En diferentes temas Y ahí Voy a detenerme Para no Seguir extendiendo Para poder dar Un poco espacio A las preguntas Eso Muchas gracias Gracias José Puedes por favor Des Presentar Gracias 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 Gracias.